¿Puedo meterme un poco más en tu vida? Sí, si después dejas que yo me meta un poco más en la tuya. ¿Hecho? Hecho. Empiezo yo. Ok. ¿Qué sentís por la monita? ¿En qué sentido me lo preguntas? Y en el sentido que es una muñeca que te adora, que es un ser adorable, que adora a los chicos y que vos te haces el duro, pero cada vez que la ves te volvés loco y que se te nota. En ese sentido, más o menos, te lo digo. Bueno, digamos que la podría tener en cuenta. ¿Para casarte? Sí. Y dale, entonces, ¿qué esperás, Martín? Bueno, hay dos cuestiones fundamentales. La primera, la monita tiene novio. Y la segunda es algo que vos sabés y me vas a decir en este momento. ¿Pero qué pasa en esta empresa? ¿Todos se escuchan todo? Sí. Tamara, no voy a parar hasta que no me digas lo que sabés.